Buenas chavales, soy OneForeb, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo un juego muy chulo Que es el juego de One Piece, que ha salido la demo, la tenemos en Play 4 seguro Después supongo que estará en Xbox One y también en PC y todo eso, por si lo queréis descargar gratuito Y bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Aquí los combates se hacen como en... hay que escoger tres, ¿vale? Así que voy a escoger a Luffy, evidentemente, también a su hermano... Y también vamos a poner aquí a... a este que me hace gracia, ¿vale? Justo en la serie que la estoy viendo ahora mismo voy por este tío Así que bueno, sé que me voy a tragar muchos spoilers, esto vamos a ponerlo aleatorio Me voy a tragar muchos spoilers con el juego, pero me da igual, ¿vale? ¡Vamos chavales! Pues vamos allá, a ver si podemos ganar a la máquina Me han dicho que es bastante difícil, en verdad, así que vamos a intentarlo, a ver qué tal sale Y bueno, pues empezamos aquí... Vale, le he roto como la defensa, por así decirlo Yo voy ahí a saco, o sea, no me sé ni los botones ni nada prácticamente Bueno, sí que me sé en plan los ataques y eso O sea, ¿eso por qué no da? No sé por qué no da ¡Toma, toma, toma, toma la metralleta! ¿Y esto? ¿Que tengo que estar súper cerca o qué? Ven aquí ¿Qué quieres eso? Pues toma, para ti ¡Toma! No le quito porque se está cubriendo, ¿eh? Si se cubre no le quitas prácticamente nada ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que me la lía, que me la lía! ¡Toma! Para ti Eh, cuidado Le doy muy poquito, ¿eh? Eh, tranquilo, compañero Hostia, que me ha dado, ¿eh? ¡Uh! La leche que me ha metido, chaval ¡Toma! Ven aquí ¡Toma! ¡No! ¡Hostia, metralleta hacia abajo! ¡Qué guapo! Vale, le he pillado, metralleta Ahora sí, ahora sí ¡Vale, vale! ¡Buenísima! Vamos a cambiar de personaje Nos ponemos al hermanito Vale, ahora se pone... ¡Eh! ¡No! ¡Toma! No le doy Ahí sí que le he dado, ahí sí que le he dado, ¿eh? What the fuck ¡Hostia! ¡Menuda leche, eh! El hermano me parece súper fuerte, tío Es que de fuego me encanta, ¿eh? ¡Hostia, la metralleta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Toma! No le quito casi nada No, es que es muy rápido, ¿eh? Los ataques ¡No! A ver, a ver, a ver Puedo hacer... Esto es como... Para el ataque final ¡Cojo y ahora lo hago! Y a ver si le doy Si le doy sería muy OP, ¿eh? ¡What the fuck! ¡Una bola! ¡Dios! ¡La vida que le he quitado, chaval! ¿Te cambias tú? Pues me cambio yo también A ver, voy a ponerme al otro A este de aquí Se me ha congelado, tú Eh, cuidado, compañero ¡Vamos, sufre! ¿Para qué era el triángulo? No sé ni para qué era el triángulo A ver, ven aquí A ver, bueno, eso no es que quite mucho, parece ¿Y qué? ¿Tengo que estar más cerca con este personaje? Claro, es que como no me conozco los movimientos tampoco ¡Toma! Ahí, de cerca, de cerca Hay que estar un poquito de cerca ¡Toma! ¡Hostia, la vida que le he quitado ahí! ¡Uf, no! Me cubro No sé si... Creo que me va a dar, ¿eh? A ver cuál es el ataque final de este pavo ¡Uf! Me he cubierto más o menos, ¿eh? Igualmente me está haciendo daño el cabrón ¡No! Pero, tío, me manda un pájaro ahí ¿De hielo? ¡Toma! Creo que... Me lo he cargado, me lo he cargado Vale, genial ¡Eh! Si os gusta el juego, chavales O sea, a mí me parece bastante guay En plan de peleas y eso Eh... Si reventáis el like y tal Y me lo decís por los comentarios Jugaré con colegas, ¿vale? Porque... Tengo también colegas y eso A ver, voy a poner... A Luffy Aquí No Aquí, vale, genial Me hago un lío con eso, que flipa Eh... Tengo colegas que se están descargando y tal Así que si queréis Podemos echar combate entre nosotros Porque no solo se puede jugar contra la máquina En la demo Sino también contra gente ¡Toma, chaval! ¡Ya está! ¡He ganado! ¡Uy, como menuda paliza se ha llevado, ¿no? La máquina Seré el rey de los piratas Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí el combatillo Como digo La demo es gratis Si os la queréis descargar y tal La verdad es que me parece bastante guay el juego Tengo que aprender un poco y tal Pero bueno, está... Está chulo Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que reventéis el botón de likes así Para más vídeos de este juego Y prontito sale también Así que, pues Podemos subirlo al canal Todo lo que queráis Así que nada Reventad el botón de likes favoritos Y hasta la próxima ¡Adiós!